¿Qué esperamos, Noah? ¿Está tu manera de divertirte, de venir acá? Pará, pará. Relájame. Relájame un poco. Vá acá, vá acá. Vas a ver que te vas a divertir. Confía en mí. Pequi, Pequi. ¿Lo tenés? Sí. Directo del laboratorio de la universidad. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso qué es? No, no. Es... Es un bien químico. Es un químico que... altera las acciones de las personas. Los desinhibe. Los hace un poquito más divertidas. ¡Fuego, vamos! ¡Cobras! ¡Te pregunté qué haces! ¡Shh! No chillés. No te iba a afanar. Te quería dar una sorpresa. ¿Por qué llamar a la policía? ¡Viniste a robar! ¿Te pensás que con eso me ibas a frenar? Pará. Tranquil, enferma. ¿Crees que te emboques? ¿Estás loca? Chorro, violento. Tenés todas. Ese florero vale más que tu vida. Viniste a robar. No vine a robar. Vine a buscar mi guita. La que me habías pagado para que le robe a tu vieja. ¿Te acordás? Bueno, esa guita me la... me la sacó este el cheto. No va. García Iturbe te robó a vos. Que sos un muerto de hambre, Franco. ¿Vos creés que yo te crea? Primero, este muerto de hambre te puede dar de comer varias veces al día. Y segundo, el cheto me la robó para pagar el concierto ese que viste en la cárcel. Le dio toda la guita a tu vieja. O sea, ¿usó mi plata para vengarse de mí? Sí. Es un genio. ¿Un genio? Ah, güey. Anda a la burada, robado. Fumámela en pipa, flaca. ¿Qué haces vos? A ver. ¡Andate de mi casa! ¡Andate! ¡Pero salí! ¿Y eso? Por eso necesito la guita. Mi amor, te raspaste la rodilla. Te llevo al hospital. Mara mía, sorry. Juga abajo, mejor lejos de todos. Vamos, mi amor. Pega de bien, bien fuerte. Ahora la vas a buscar. ¡Aloel! ¡Correte, puste! ¡Aloel, corriente, puste! ¡Salí de ahí! ¡Aloel! ¿Estás acá? ¿Necesitas ayuda? Digo, me vi tan sola que pensé que necesitabas un poquito de ayuda. Voy a arreglarme sola. Mira que ya empieza el happy hour. Sé puntual. ¿Qué quieres? Yo, yo. Acá, acá, acá. No, no, pará, vos estás loco. No puedo dejarte hacer esto. Pará, pará, estrés, pará. Necesitaba divertirme. Y este bar se va a poner muy divertido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hago acá? ¡Panuelito! No, no, esto no puede estar pasando, no, no. ¡Panuelito! ¡Panuelito! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Andá a buscar los palas. Me dijo si traes el dueño del lugar. Sí, sí. Ay, mi amor, levántate. Sí, 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 sí. ¿Te duele mucho? No fue un golpe. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién, mi amor? Estaba acá, él me salvó. ¿Él quién? ¿Quién? ¿También invisible? No me puede pasar. ¿Habrá sido vos, no? La que le hizo caer esto. ¿Eh? ¿Cómo lo voy a querer matar? Vamos, chicos, se terminó el partido, vamos. Pero, ¿verdad? Al dueño del lugar. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. ¿Estás mejor? ¿Por qué no tomaste vos? Quiero descontrolarlos, no descontrolarme yo. Hay que aprovechar. Vale todo. ¿Ves? ¡Pero mí! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Descontracturá, Ian, descontracturá. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a todo el mundo? Unas ganas irrefrenables de darle rienda suelta a todas sus emociones humanas. No, esto se termina acá. Ay, sacate el preceptor que tenés adentro. ¿Ves? Se queda muy pesado. Sos un ser espantoso. Qué hermoso a la vez. Basta, cortame la música. Chicos, perdónenme, pero el bar no está habilitado para este tipo de cosas. Bueno, bueno, tranquilos que en el hotel sí se puede. Así que síganme que saca el lado. ¡Bien! ¡Bravo! Te espero. No me pierdas. Gracias.